Estoy partiendo hacia Mendoza, a San Rafael más específicamente, a jugar nuevamente el campeonato de selecciones mayores. Tanto como el año pasado estoy integrando la selección de la FOJ, es la Federación del Oeste Santa Fecino de Hockey, que es una federación que integra algunos clubes de Córdoba y de Santa Fe, claramente. Yo por cuestiones de una lesión, en un principio no estaba, no integraba la preselección, medio de caprichoso, me metí, o sea, a ver, la convocatoria era también para la gente que estaba incluida en el año pasado, pregunté al doctor si me podía integrar y me dijo que sí, que lo intente, y en un principio tampoco integré la primer lista, o sea, de seleccionado, sinceramente, no integré la primer lista, creo que porque no estaba en mi mejor momento, claramente, después de una lesión. Después, por cuestiones de, qué sé yo, económicas o personales, se bajaron un par de jugadores y, bueno, estaba ahí yo disponible, ¿no? Lo que pasa es que creo que fue un proceso que nunca abandoné, desde que me llamaron o desde que me dieron la oportunidad de participar, seguí entrenando, o sea, empecé y seguí entrenando, y, bueno, creo que se premió ese esfuerzo, ¿no? El año pasado creo que me sorprendió bastante la realidad del hockey que había en este campeonato. Quizá iba esperando un nivel un poco más bajo y me encontré con un hockey de primera, que por ahí a nosotros nos faltaba. Este año creo que vamos todos con ganas de dar más, de llegar un poco más lejos que el año pasado, pero siempre creo que la expectativa principal es aprender, ¿no? O sea, ir, vivir una linda experiencia como deportistas de primer nivel, que creo que eso es lo que te da este tipo de situaciones, y aprender, sobre todo, aprender del deporte. Se empezó a trabajar hace tres meses, dos meses, más o menos, y se hicieron una serie de entrenamientos, tanto acá en San Francisco como en Córdoba. Esa modalidad en realidad creo que fue muy parecida a la del año pasado, o sea, como los chicos que juntan el seleccionado son de toda la provincia de Córdoba y parte de Santa Fe, nos fuimos moviendo por distintos clubes de la zona para ir haciendo tanto la preselección como después los entrenamientos una vez que el grupo ya estaba armado. ¿Cuál es tu lugar en la cancha? Principalmente me desarrollo de marcador de punta, tanto por izquierda o por derecha, pero también me gusta correr por las bandas, así que de volante también ando bien. Creo que lo que intento yo expresar más que nada con este tipo de cosas, o que la gente conozca con este tipo de cosas, es que no solamente el deporte está limitado a por ahí el fútbol o el básquet, que son deportes un poco más conocidos, sino que también hay un montón de opciones que están buenas a explorar y que a quienes les guste sepa que están, que se pueden explotar. Y que te da la opción o te da la posibilidad, por ejemplo, de participar de estas cosas que son muy lindas. Yo por ahí empecé ahora de grande no hace mucho y estoy viviendo esto que es muy lindo y muy importante. Entonces invito realmente a todos, a los que les guste, a hacerlo y a poder vivir por ahí, porque no lo mismo que yo. El campeonato Ascenso, que es el que disputamos nosotros, se divide en dos zonas. Sinceramente ahora no recuerdo bien los equipos, pero sí, sí, ya están sorteadas las zonas, ya sabemos con quién nos vamos a enfrentar. ¿Dónde se juega el hockey masculino más fuerte en Argentina? Buenos Aires, creería yo que sí, Buenos Aires. Yo me desarrollo ahora en Charabones, en el San Francisco Rugby Club. Hay lugares para practicar, así que al que tenga ganas, que se acerque, que es venir y participar y divertirse y pasarla bien, solamente eso.